Así la pesca de hoy amigos, quédense a ver el video Checa nomás el tamaño, el tamaño de estos animalitos, mira Es una sierra enorme, nunca las había visto así Y es un dorado, no sé cuántos kilos pesará, pero está grande ¿Cómo se llama la embarcación? Es por Fishing Byron Es por Fishing Byron, miren nomás Aquí tenemos en la collera Es un barrilete y bonitas Sacamos cuatro Cuatro diferentes tipos de peces Desde un dorado hasta bonita, barrilete Sierra Nos fue muy bien Ahí para que invite a la gente Para que invite a la gente mi compa De que vengan aquí a San Juanico Así es Así es y si quieren venir a divertirse a la pesca Aquí en San Juanico Cayó el primero para mí Qué bonita Qué bonita Qué bonita Qué disciplina Qué disciplina Nada Esto es la madre Y en una de copos anárquilete No nos bajamos 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 Cuando ya venga cerca No nos bajamos 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 Cayó la primera Mi gente Es la segunda Ya la otra No la pude silbar Ay, 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 ay Mi gente Cayó la primera Este es un triplete Mi gente Mira por aquí El capitán Este hay uno Ahí trae una bonita Un triplete Allá Allá El amo Rodríguez Trae otro ¿Y aquí qué traemos? Nada Nada Se le fue Compañero Fue doblete Fue doblete Algo Algo bien Algo bien Va pintando Muy re Que te vi en la pesca Aquí Ahí está mi sobrino Cristo Jálale hijo Jálale Jálale Mira nomás La repida La mía Qué batalla Tiene trece años No mi hijo Trece años Tiene chavalón Y le encanta La pesca Y es bueno Para pescar Tiene suerte Porque ya lleva Dos Capturas Con esta ¿Qué es? Ah Tres Llevan Tres Ya le estamos Quitando Una captura Por ahí ¿Y qué fue? Ah Fue una bonita Mi gente Es su tercer Bonita De este día Habremos algo Órale Órale Pero algún saludo En especial a alguien Pues No sé A la novia A la novia Dice Está acabando Con todas Aquí en San Juanico Un saludo Uno viernes Amigo Es que tiene 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 Pegue El amigo Es de familia Pues seguimos Mi gente Vamos a ver Qué hay Por otro lado Vamos a estar tirando Vamos a estar Trolleando Un buen ratito Ahí está mi sobrino ¿Qué hizo? Jalando No sé Una bonita Un marlin Ah ya vas a hablar Jalale 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 A ver chicos Chésela Es una bonita Mi gente Ay 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 Se acaba de estrenar Con una bonita Aquí Parece ser Que traemos Un triplete Yo creo Un triplete No no traigo No traigo No traigo No traigo Traes tú A ver Si traigo Si traigo Si traigo Un doblete Mi gente Otro doblete Más Ahí va a sacar Mi primo Yo ando batallando Con esta Es una bonita Pero Está pequeña Ahí va uno Mi primo Mira Y yo ando batallando Con esta Algo bien Mi gente Ahí se agarró Bien Mira Va a chillar El sartén Ahora sí Pero macizo Ahí va otra Hicimos un doblete Otro doblete más Y seguimos en la pesca Pues aquí hicieron un doblete Mi gente Otro doblete Ahí tiene una bonita Miren Y aquí el capitán También trae Trae otra aquí Era Ahora sí Que va a llegar El sartén Mi gente A ver De qué De qué manera Las hacemos Porque Ya van varias Ya van varias Le pegamos Al menos manchón Hay zurda Ahí está Esa es Esa es Esa es Esa es Esa es No tengo Yo zurda Hay una Alemana Bebé Está allá Hay algo Hay que A ver Esa es Esa es Una bebé Hay que Hay otra Otra bonita Una bonita Fíjente Ahí va Otra bonita Mi gente Y que Sigue el sartén Aquí Es bonita Vamos a ir ahí Pues aquí el capitán Trae otra Es bonita Alele 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 Es bonita Es bonita Una bonita Otra bonita La máquina Me está cayendo Aquí Está muy buena Ahí va otra bonita Ya Ya se está Llenando El contenedor Ese que traen ahí Pues si tenemos Variedad de pesca Tenemos dorado Bonita Sierra Barrilete Para que vean Que no es truco Así es mi gente Se les invita A esta zona Hay mucha variedad De pescado De peces Que ya llevamos Como unas Tres o cuatro Variedades diferentes Y de buen tamaño Todos Aquí los esperamos En San Juanico La embarcación La embarcación Es de Erasmo Rodríguez Y se llama Sport Fishing Byron Ahí está el logo Para que lo busquen Sport Fishing Byron Le voy a dejar Por ahí Los números Para que se pongan En contacto con él Todos estos amigos Se la saben De todas Todas La verdad Aquí trae algo Mi primo Ya lo trae cerca De la paga Es una sierra Y por ahí Anda otra Mira otra Aquí abajo Otra sierrita Mi gente Ya salió Para el ceviche Buen ceviche Buen ceviche Sale de esa ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta 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 la pierna La pinjada, la ruileta ¿Aquí el capitán trae algo? El rodino murrece Sí Porque también él tiene suerte Que es quien sabe pero le jaló Algo bien Pero yo no le jaló Todavía no vemos color ahí mi gente No se ve color todavía Estamos en blanco y negro Una sierra Una sierra Pero grande Debe pesar pero la verdad No la he visto tan grande yo Me imagino ¿Algún saludo que quiera mandar mi compa? A los mismos pescadores Mira Mira nomás el cierrón ese Para las tierras para que venga otra Mira Algo bien Algo bello para el camello dijo aquel No algo bien mi gente La verdad La mera neta Pues ahí va el saludo para todos los pescadores de aquí Así que si quieren venir a divertirse de la pesca deportiva San Juanico los espera Con la embarcación es por Tixit Byron Ánimo Hay mi gente Hicimos un triplete mi gente Hicimos un triplete ¿Edale? ¿Es un triplete? Es un triplete Es un triplete Uhhh Ay Salio una bonita De buen tamaño Es un triplete Es un triplete ¿Un triplete? Un triplete Ay 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 Fue de un doblete que hicimos mi gente Ahí le anda echando mecánica A las piolas mi primo Nos enredamos Yo traigo una violita Yo traigo una bonita Voy a intentar sacarla Es barrilete Si es barrilete Mira mi gente Si agarramos buenas manchas Hicimos el primer doblete Pues ahí está mi gente Ahí está otro Tiene buen tamaño Tiene buen tamaño Comida para gatos Apenas ellos que le saben a la pesca Más que yo Porque Yo no sé cuándo es barrilete Y cuándo es bolnita Ay mi gente Es un dorado el que traigo mi gente Espero Espero lograrlo Sería mi primer dorado Ay si tengo una suerte de perro El dorado Sin brincar No lo grabaste cuando brincó Como el maestro El dorado brincó también Pero para atrás Ay mi gente Es pequeño Gente que no está peleando No está peleando casi Mi gente Pero traigo un dorado ¿Es macho o hembra? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Tiene genitales o qué? No tenemos que levantar la falda O No 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 Aquí es donde va a pelear No 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 Ahí lo estoy peleando Mi gente Si anda muy abajo Ay mi gente Ay 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 Diablo señorita Es que ya estando más acá Va a dar pelea mi gente Ahí 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 Está bueno 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 Está malo, no quiero cantar victoria mi gente, pero traigo un buen dorado ahí. Empezamos así la mañana mi gente, con un dorado, no sé qué tanto pesará, cuánto pesará, pues tiene buen tamaño mi gente, esto lo van a sacar ahí, es un macho, es un machito. ¿Cómo sabe cuántas son machos, primo? En la frente. Un machito. Ahí no más mi gente, mi primer dorado. Algo bien, algo bien mi gente, ahí les voy a dejar los datos para que puedan ponerse en contacto con la embarcación de Erasmo, Erasmo Rodríguez, aquí. Es por Fishing Byron. Es por Fishing Byron se llama, miren nomás, de estos ahí en esta parte del Pacífico, es la primera vez que pesco en esta zona, y la verdad pues, traigo mucha suerte, la verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Y que sigue el sorteo mi gente! ¿Qué es lo que pasa? A ver, llevamos tierra, barrilete, bonita, dorado, cuatro especies, ¿no? Cuatro especies diferentes, ¿eh? Y lo que viene. Y lo que falta todavía. Para mostrarles, las víctimas, tenemos ahora muy buena marea, de tan solo un par de horas, creo que fueron como dos horas nomás, ¿no? O sea, algo muy, muy, muy rápido. ¿Miren? Si todavía faltan otras, ¿eh? ¿Eh? Si todavía quedan otras, ¿eh? Una, dos. Algo bien mi gente. Fueron bonitas, sierra, barrilete, dorado, de todo, de todo sacamos. Como unas dos horas más o menos, pues salió todo el producto. ¿Por qué se sacó, bueno? ¿Por qué dicen que no se sacó? Pues amigos, aquí para preguntarle a Erasmo. Él es Erasmo Rodríguez, tiene una embarcación. Y pues para preguntarle, ¿qué es el tipo de pescado que estás sacando en este momento? Bueno, pues, pues ahorita estamos en la temporada de la pesca deportiva, ¿no? Pues podemos capturar de un dorado hasta un marlin, un guajo, un atún, una sierra, una bonita, ¿no? Es una especie que se da ahorita en la temporada de la pesca deportiva. Entonces, si quieren venir, con gusto los atendemos. La embarcación, ahí tenemos una página a través de Facebook. Se llama Sport Fishing Byron, con gusto. Y aquí mi primo, él ya sabe cualquier comentario o duda o algo que quieran saber. Él ya lleva una buena referencia de uno. Entonces, ánimo. ¿Algún número telefónico que le puedan mandar? Es puro WhatsApp, ¿eh? Para que sepan, aquí no hay telcel, no hay línea telcel. Es puro WhatsApp, así que hagan su reservación antes de que lleguen aquí. Pueden mandar un WhatsApp al número que le va a decir mi primo o bien pueden llamar, también recibir llamado, dejar mensaje. A través de la página de Facebook, tenemos ahí una página, ahí podemos, pueden hacer su reservación y tenemos los números a través de los WhatsApp, es el 6131165413, ¿no? Ese es el número, y por ahí hay otro también que tenemos el 6131247208, a esos números a través de WhatsApp nos podemos hacer sus contrataciones, ¿no? Igual si quieren comprar estas lindas playeras, la verdad que están muy bien, son de muy buena calidad. Pues, hasta aquí, hasta aquí mi reporte. Así terminamos este video, mi gente, no olviden suscribirse a su canal y activar las notificaciones. ¡Excelente pesca para todos!